Un árbol se muere y no puedo hacer nada por él Sus hojas ya no son verdes ni marrón su piel Un árbol se muere y no puedo hacer nada por él Yo le hablo por las noches y le sonrío al amanecer Un árbol se muere y no puedo hacer nada por él Sus hojas ya no son verdes ni marrón su piel Un árbol se muere y no puedo hacer nada por él Yo le miro desde abajo pero ya no me puede Un árbol se muere Un árbol se muere Un árbol se muere y no puedo hacer nada por él Sus pies ya no besan la tierra y un buen día le voy a nacer Un árbol se muere 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 Chau, chau, chau Chau